Su defendido, el expresidente Evo Morales, ¿llega a Tarija a las 4 de la tarde a declarar? No tendría por qué estar acá, porque existe un impedimento legal, hay la sentencia constitucional de primera instancia y además no existen condiciones materiales. Miren cómo son las casualidades, el 24 de septiembre de 2020 aperturan un proceso por estupro en la ciudad de Yacuiba y el 26 de septiembre de 2024 vuelven a aperturar otro proceso, pero ya poniendo trata de personas por el mismo hecho exactamente. Hay identidad de sujetos, denunciados y los participantes son los mismos, hay identidad de objeto, se trata exactamente del mismo hecho y hay identidad de objetos y de hechos, por lo que no corresponde que se tenga que volver a aperturar un proceso exactamente por lo mismo. Nuestro sistema constitucional de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tribunal Constitucional Boliviano, la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal, prohíben en este país que se procese dos veces por lo mismo. El non is idem se refiere no solo a que no se debe volver a procesar a una persona que haya sido condenada, es decir, a la vertiente de doble condena, sino que se refiere también a la vertiente de doble procesamiento. No puede procesarse dos veces por lo mismo, ni puede condenarse dos veces por lo mismo. ¿Y las garantías para que pueda venir el expresidente Evo Morales? ¿Va a llegar a declarar a la ciudad de Tarija? Existen impedimentos legales y materiales que impiden que pueda hacerse presente el señor expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Juan Evo Morales Ayman. ¿Él asistirá a las cuerdas de la tarde? Incumpliendo una resolución constitucional. El segundo impedimento se refiere a un impedimento material. No hay condiciones reales en este momento en la ciudad de Tarija. Hoy mismo toda la prensa lo ha acreditado. No solo se han sacado publicaciones de declaraciones de personas vinculadas al órgano ejecutivo, sino que además se ha escuchado al mismísimo señor comandante departamental de la policía de Tarija decir que ha desplegado 600 efectivos policiales. Por Dios, para una declaración informativa, 600 policías, definitivamente hay un escenario de amedrentamiento. Su defendido, el expresidente Evo Morales, ¿llega a Tarija a las 4 de la tarde a declarar? No tendría por qué estar acá, porque existe un impedimento legal, hay la sentencia constitucional de primera instancia, y además no existen condiciones materiales. No existen condiciones para que él pueda estar acá en la ciudad de Tarija. No hay las condiciones. No corresponde procesalmente que se lleve a cabo esta audiencia. Los señores fiscales y el señor juez tienen la obligación legal de reemitir las actuaciones al distrito judicial de Cochabamba. No tendríamos ni siquiera por qué estar conversando esto. Siguen cometiendo actos ilegales. ¿Por qué tendría que trasladarse a Cochabamba el proceso? Ya se dilucidó en la acción de libertad. En nuestro sistema constitucional y en nuestro sistema procesal penal, rige el principio al juez natural, que forma parte del derecho al debido proceso. El juez natural es la autoridad judicial que debe conocer mi proceso, y para ello deben aplicarse las reglas de competencia. El artículo 49 del Código de Procedimiento Penal establece la regla de competencia, y una regla de competencia está vinculada directamente a que debo ser procesado en el lugar donde vivo, en el lugar donde puedo ser habido. El presidente Evo Morales, expresidente Evo Morales, vive en la ciudad de Cochabamba, en Villatunari. En el mismo acto ilegal de la resolución ilegal de aprehensión, ponen de que vive en Villatunari, en Cochabamba, pero sin embargo lo aperturan acá en Tarija. El señor ministro de Justicia, yo lo respeto, respeto su criterio, no voy a entrar a responderle siendo que él es abogado, pero yo soy profesor de derecho procesal penal. ¿Qué van a hacer para... Y puedo decir con absoluta certeza que no corresponde ningún mandamiento de aprehensión. ¿Quiénes van a librar un mandamiento de aprehensión? El Ministerio Público que está siendo conminado por parte de una sentencia constitucional de primera instancia a que remita las actuaciones a la jurisdicción de Cochabamba. El juez que ya no tiene competencia porque una autoridad constitucional ha dicho que no tiene competencia territorial para conocer el caso, ninguno de ellos. Lo que corresponde es cumplir con el debido proceso. Se deben remitir las actuaciones a el Distrito Judicial de Cochabamba. De lo contrario, estarían incurriendo en actos ilegales, están incurriendo en hechos delictivos. ¿Van a buscar anular este proceso que está en curso? Este proceso es un proceso que nació muerto. Fíjese usted, el año 2020 lo iniciaron por estupro. ¿Quién sienta la denuncia por estupro? El Viceministerio de Transparencia. Desconociendo lo que regula el principio de legalidad y el Código de Procedimiento Penal Boliviano. El Código de Procedimiento Penal Boliviano establece que hay distintas clases de acciones penales que se pueden iniciar. Y eso depende de distintos requisitos. El estupro es un tipo penal en nuestro sistema jurídico boliviano de acción pública a instancia de parte. ¿Qué significa esto? Que sólo la víctima o un apoderado y autorizado por ella podría sentar una denuncia a los efectos de que se inicie la acción penal. Eso no ocurrió, por lo tanto ya nació muerto. Más allá de eso, se aperturó la investigación. Lo hicieron ilegalmente. No se encontraba en Bolivia el expresidente Evo Morales. No pudo asumir legalmente su defensa. Es decir, los que lo querían procesar y encarcelar, tenían el control en ese momento de la Administración de Justicia y de la Fiscalía. ¿Y qué sucedió? No encontraron elementos. Tuvieron que cerrar la denuncia. Cerraron el proceso el 2020 con una resolución de rechazo a diciembre de 2020.